Música Lo siento amor, que sin ti te venientas Y su brazo, otra vez te he visto hoy A una madre que en casa se despide Por un beso y es por eso que llevo Cuenta y ve, capricho o costumbre Inocente, debilado, amor de las Donde sea, cuando sea, y con quien sea Tú despiertas, llores sueños de verdad Donde estés, entre risas, entre llanto Y aunque digas, que me amas, mentirás Pues muy honda, fiesta, mi carne es tu presencia Y aunque trates de olvidarte, no podrás ¡Gracias! Música Lo siento, que sin ti te venientas Y su brazo, otra vez te he visto hoy A una madre que en casa se despide Con un beso y es por eso que llevo Cuenta y ve, capricho o costumbre Inocente, inocente, de mi lado, amor de las Donde sea, cuando sea, y con quien sea Tú despiertas, llores sueños de verdad Donde estés, entre risas y entre llanto Y aunque digas, que me amas, mentirás Pues curiosa, fiesta, mi carne es tu presencia Y aunque trates de olvidarte, no podrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!